Aproximadamente me dedico a esto hace tres años En la madera empecé a ser nueva desde el año pasado He trabajado más el mármol Pero bueno, en la madera por eso estamos en el grupo de los principiantes Está muy linda, muy lindo Me gusta el tema de la motosierra Son otros tipos de herramientas, pero está muy bueno Lo que nos tocó trabajar acá son leyendas y mitos de la Argentina Así que bueno, se hizo una investigación de todos los mitos y leyendas Y yo elegí la leyenda de Mayuk Tzumam Es la deidad del río Es una mujer muy sensual Guarda en su cántaro lluvia Se dice que es la sirena del río Emerge del río Tiene una pequeña maldad Que es seducir a los hombres y a veces los ahoga Pero tiene su lado bueno Que en su cántaro guarda agua de lluvia Para los momentos de sequía Representa la provincia de Santiago del Estero De Salta y de Tucumán Somos pocas mujeres las que trabajamos Pero está bueno que se le dé la oportunidad Y que sea más parejo Tanto el número de hombres y de mujeres Porque de alguna forma Nosotros representamos la parte femenina Y podemos demostrar que trabajando máquinas fuertes Máquinas pesadas con riesgo También podemos seguir siendo femeninas y mujeres Podemos compatibilizar perfectamente las dos cosas Es el placer más grande de tener por ejemplo Un material que está inerte Y poderle dar vida con tus manos Poderle dar una forma Y sacar un sentimiento Porque cuando un espectador mira una obra Seguramente algo le dice Algo le va a llegar Aunque no sea lo mismo que le pasa al artista Pero algo le puede llegar a decir Y por ejemplo el mármol Que es una piedra tan fría, tan dura Poder lograr que transmita algo al espectador Es la forma que el artista tiene de comunicarse con la gente Así que para nosotros es eso La comunicación continuamente que buscamos Entre nosotros la obra que es el intermediario y la gente Donde estás extrañé el momento Que me das cuando no lo espero Ya no estás por eso me cuelgo Sé que estoy mejor con vos Donde estás extrañé el momento Que me das cuando no lo espero Ya no estás por eso me cuelgo Sé que estoy mejor con vos Vengo participando desde el año 2008 En el patio Y en esta oportunidad Formo parte del trío de jurados Esto es como sacar el taller a la calle La gente tiene la posibilidad de ver Desde el comienzo O sea En lo que se va a convertir el tronco Que vieron el primer día Y para el tallista también Porque la gente se acerca Pregunta O sea hay intercambios Preguntan Desde qué madera es Hasta Pregunta Qué es lo que está queriendo representar Y demás La gente de la comisión Manda un reglamento Se envía Un boceto Se hace una selección previa Y en este caso Es la primera vez que participan Una segunda categoría Que son Principiantes Fundamentalmente Se tienen en cuenta De que conceptualmente Sea una talla Más que una escultura Se tiene en cuenta también Que se respete el boceto No la temática Porque si el boceto fue aprobado Es porque Estaba dentro de lo que era La pauta de este año La temática Que era mitos y leyendas En este caso Se toma un tema de mitos Y leyendas Porque tiene que ver Justamente Que la talla Tiene mucho que ver Con lo tradicional O sea Con el artesano tallista Más que con el escultor Hay leyendas De la yerba mate De la flor del ceibo Incluso Hay dos De los seleccionados Que tocaron El tema de la flor del ceibo Y seguramente Cada uno Hace una interpretación Distinta De lo que es La leyenda Está. De la flor Y De la flor Y Estaba De la flor Y De la flor Por Mei Gracias por ver el video.